Hola a todos, soy Cristina, soy la profesora de diseño de moda en la Academia Asun Domínguez en Donosti y hoy os voy a enseñar cómo hacer un figurín proporcionado el movimiento. Vamos a empezar colocando el eje central, una línea recta, y lo vamos a dividir en 8 cuadrantes y medio. Y el último cuadrante, acordaros que será la mitad de los anteriores. Entonces, alargamos las divisiones un poquito, no hace falta que marquéis muy fuerte con el lápiz, porque son solo líneas que nos van a ayudar. Y si tenéis dudas, lo podéis numerar. Y el último, siempre la mitad. Vamos a comenzar realizando nuestro óvalo. Nuestro óvalo sabemos que tiene que ser un poquito más ancho arriba y un poquito más estrecho abajo. Podemos ir corrigiendo, si la forma no es exacta, hasta que dejemos un óvalo simétrico en un lado y en el otro. El siguiente paso es colocar nuestra línea de hombros, también sin apretar, y trasladar la anchura de la cabeza a los hombros. Con el lápiz nos podemos ayudar para colocar esa anchura, ya veis, y lo mismo hacia el otro lado. Podéis marcar con el dedito, si tenéis dudas, y si tenéis muchas dudas, podéis usar la regla. Vamos a pasar esa medida a la cadera, ya sabéis que son la misma medida, y le vamos a dar el movimiento a través de una inclinación que le damos a esta línea que teníamos recta y horizontal. Ahora va a tener una dirección y, a su vez, la cintura también. Entonces, como hemos dicho, tenemos que pasar primero la medida, hacia aquí, y darle una medida de cintura que sea simétrica para nosotros. Vamos a hacer que no sea tampoco muy delgadita, y vamos a unir las partes. Una vez que tenemos unidas las partes, vamos a darle dirección al cuerpo, vamos a colocar nuestra zona de pubis, y vamos a pasar a realizar las piernas. Esta pierna irá por encima y esta pierna irá por debajo, para crear el efecto de movimiento, siempre saliendo desde la mitad de cada lado. Trazamos la línea, no pasa nada si no es recta, vamos poniendo... Y si necesitáis, os ayudáis con la regla. Y se unirán todas en el eje central. En la zona de las rodillas también tenemos que darle dirección, porque esta pierna se va a quedar detrás, con lo cual habrá que hacerla más pequeña, para dar esa sensación de profundidad. Volvemos a pasar esta dirección a nuestras rodillas, marcamos, marcamos. Y ya estamos listas para empezar a hacer las formas. Suavizamos la forma de la cintura, le damos curva a la cadera, luego iremos para abajo, suavizamos cintura, forma de la cadera, aquí en menor medida que esta, porque esta tiene mucha más curvatura. Y iremos también hacia abajo. Y en este caso, saldremos de aquí y de aquí, para que veáis hacia dónde vamos. Pasamos a dar las formas, acordaros, va hasta la rodilla, sacamos un poco zona de gemelo y hasta tobillo. Sacamos la forma hasta la rodilla, forma de gemelo y tobillo. Y aquí ya podemos dar nuestro pie. Veis cómo está adelantada. Esta es la que va a estar retrasada, con lo cual tendrá que ser más corta. ¿Dónde está la parte más corta? Aquí, que es donde está haciendo el movimiento y se va hacia atrás. Con lo cual unimos y donde acaba, es donde acabará nuestro pie. Con lo cual tenemos que meter la zona de gemelo, de tobillo y de pie en ese huequito. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí habrá una profundidad y por eso vemos más corta esta zona. Veis cómo se ve el movimiento. El siguiente paso será colocar nuestros brazos. Generalmente, cuando andamos y esta pierna está adelantada, el otro brazo, el contrario, es el que se adelanta. Y este brazo se retrasa. Con las líneas nos ayudamos a marcar la dirección del brazo. Sabemos que nuestra zona de codo está a la altura de la cintura. Lo mismo, muñeca, altura, cadera. Y aquí vendrá nuestra mano, que la vamos a poner un poco de lado. Y pasamos a hacer nuestra forma. Acordaros que siempre salimos desde este punto, en el cuadrante 2. Tenemos que dejar la axila despejada para poder subir y bajar brazo. Venimos al codo, formita. Y tenemos el brazo en movimiento. En el otro lado, marcamos codo y seguramente al estar por detrás, perdemos la muñeca y la mano. Se quedan en el plano posterior. Con lo cual, damos la forma que nos permita hasta llegar a la zona de la cadera. Para terminar, hacemos nuestro cuello. Acordaros, sacamos simétricamente una recta con un poquito curva. Y le damos la formita a unir a hombro, que nos quede con nuestra forma de hombro. Colocamos el pecho, zona de pezón, marcamos y le hacemos el semicírculo, que queden simétricos, para tenerlo terminado. Y podemos terminar poniendo la clavícula y un poquito de curvatura a nuestro cuello. Le damos un rostro a nuestro figurín. Afinamos un poco las zonas que veamos que lo necesitan. Y nuestro figurín está listo ya para poder ser vestido. Bueno, con estas pautas podéis ya empezar a hacer figurines en movimiento. Os dejamos también los enlaces para que podáis ver las pautas para hacer figurines proporcionados en pose estática y también el rostro proporcionado para completar vuestros figurines. Hola a todos, soy Cristina, soy la profesora de diseño y moda en la Academia Asun Domínguez en Donosti. Y hoy os voy a enseñar cómo hacer un figurín proporcionado el movimiento. Lo primero que vamos a hacer es colocar el eje central. Vamos a realizar una línea vertical.